¿Qué es el director de la División de Saje Soluciones de Gestión Empresarial? ¿Qué es el director de la División de Gestión Empresarial? ¿Qué es el director de la División de Gestión Empresarial? Sí, ya digo, me da igual que estemos hablando de grandes corporaciones que de profesionales o autónomos. Necesitan herramientas ágiles, intuitivas y con una fiabilidad elevadísima, que es lo que realmente proponemos. Pensar también que ahora mismo el ser capaz de integrar este tipo de sistemas que tradicionalmente estaban pensados para las grandes compañías en pymes, pues es un valor añadido de nuestras aplicaciones muy importante. Al mismo tiempo también nos esforzamos día a día en dotarlas de una facilidad de uso y de un interface de trabajo del usuario muy cómodo y muy intuitivo. Incidir un poco en lo que ya os he comentado, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de nuestra organización, entendemos que una solución fácil, tecnológicamente avanzada, intuitiva y eficiente y eficaz, pues es evidentemente uno de los criterios que tiene que tener en consideración. Y al mismo tiempo algo muy importante y es que nuestra organización provee de servicios de postventa y de mantenimiento que quizá es uno de los valores añadidos mucho más grandes. Tenemos no solo IMAXD localizado en el país, sino también los servicios de postventa y servicios de consultoría también localizados en el país y con presencia territorial. Entiendo que tan importante es para un empresario la solidez de una compañía como es AGE, tan importante es la solidez y la fiabilidad de herramientas como las que proporciona AGE, insisto, en cualquiera de los segmentos empresariales, como importante es también un servicio de postventa perfectamente adecuado y dimensionado al tamaño del país y a los perfiles de empresa.